¿Qué es el prefabricado de Ponce? Prefabricado Ponce es una empresa dedicada a la fabricación de prefabricado de hormigón. Ofrecemos soluciones constructivas al sector de la construcción, facilitando y mejorando la realización de las obras en términos de tiempo, coste y seguridad mediante la utilización de piezas prefabricadas. En nuestro sistema productivo utilizamos una tecnología exclusiva para fabricar con cemento, para obtener productos de altas prestaciones. Somos una empresa en continuo crecimiento. Intentamos siempre captar la tendencia del sector en cada momento. ¿Qué es el prefabricado de Ponce? Durante años hemos sido referentes en el revestimiento horizontal, estando presentes en la mayoría de obras importantes. Nuestros solados y peldaños son conocidos por su calidad y acabado. Desde hace seis años el objetivo es mantener ese puesto de privilegio en el revestimiento vertical. Estamos centrados en la fachada de los edificios. Para ello hemos trasladado los estándares de calidad a nuestros paneles de hormigón y GRC. Nuestros paneles de hormigón están teniendo muy buenas aceptaciones en el mercado nacional. E incluso fabricar GRC nos ha abierto el mercado internacional. Hoy en día estamos presentes en países como Reino Unido, Alemania, Suiza, Argelia o Marruecos. Prefabricados Ponce es miembro del Consejo de la GRCA, la asociación más importante de GRC en Reino Unido. Y nuestros paneles están sometidos a los estándares de calidad de su normativa. Aportamos nuestra experiencia y conocimiento desde el nacimiento de la idea. Trabajamos desde la creación del proyecto proporcionando las diferentes soluciones técnicas. Tenemos un gran equipo de profesionales con el cual podemos ofrecer a nuestros clientes un servicio completo de ingeniería, de fabricación y de puesta en obra. Sin duda alguna, la calidad de los productos y el cuidado que ponemos para conseguir un gran acabado. El escrupuloso tratamiento de moldes y la selección de materias primas que utilizamos en la fabricación hace que nuestros productores sean diferentes, se diferencien del resto. También nos marcamos una exigencia máxima en el cumplimiento de los plazos acordados. Y no me quiero olvidar de nuestra situación geográfica, que nos permite competir favorablemente. Tener las instalaciones tan cerca de Madrid nos da un punto a favor con respecto a nuestra competencia. Durante años han sido diversos los medios de comunicación empleados. El que mejor nos ha funcionado es el más antiguo de todos, el boca a boca. Pero también hemos distribuido catálogos impresos y actualmente tenemos nuestras ventanas en Internet, con nuestra página web y redes sociales como en el caso del LinkedIn. En ambas vamos colgando las noticias y los nuevos logros relacionados con la empresa. Para el futuro nos parece muy interesante el trabajo que hace el Grupo Evanson con las jornadas de la piel del edificio, por ejemplo.